Yo hace un año decidí tener muchos más chequeos y más control porque yo quiero estar bien en mi trabajo y sobre todo quiero estar tranquila cuando me subo a un escenario y decir esto, estoy bien, ¿no? Y es verdad que animo a eso y sobre todo que la gente joven estamos como mucho menos concienciadas de estas cosas periódicas porque como que no nos puede pasar nada, ¿no? Y entonces te vienes a sitios como este donde ves personas que la vida ha sido injusta con ellos y con ellas y dices, nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Y siempre pensamos que está lejos de nosotros, algo así ¿Cómo te cuidas, Ana? Bueno, pues yo, mira, sí que es verdad, la profesión a veces es comer bien o dormir bien o comer a tu hora, ¿sabes? A veces tiras con lo que hay porque vamos mal, hay que probar su nido, hay que tal, ¿no? Y entonces dentro de eso pues ya vas pidiendo cosas más sanas Intento hacer deporte, es verdad que hace ya unos días que no hago porque he estado súper ocupada, pero ya esta semana vuelvo al gimnasio hago terapia porque la mente, tener la mente sana es importantísimo ¿Qué te está aportando esa terapia? Ojo, pues tengo una terapeuta maravillosa que me aporta sobre todo tener los pies en la tierra ¿Sabes? O sea, no... Ser el centro de atención muchas veces en... Sobre todo le pido a mi entorno que no me haga el centro de atención en plan que... Y mi entorno lo ha sabido hacer perfectamente porque aunque yo hable de mi trabajo y me pregunten cosas habla lo mismo mi amigo o mi amiga que yo o sea, y mi familia lo ha tenido eso súper presente pero no girar en torno a tu propio mundo y a tu ego y saber manejar tu ego frente a la industria y... es un proceso complicadísimo y que nos ha pasado hemos salido de una academia y de repente la gente nos conocía y es un shock y todo eso una terapeuta te ayuda a gestionarlo y de verdad que animo o sea, no hay que padecer ningún trastorno ni absolutamente nada además soy partidaria que todos tenemos taras y de verdad que animo a todo el mundo que pueda a que haga terapia porque yo lo agradezco muchísimo